Buenas noches Canadá, es un gusto poder saludarlo, yo soy Héctor Chaparro. Le recuerdo que este noticiero lo puede usted seguir en nuestra página web canadalatinchannel.com también en nuestras redes sociales alternas como Facebook y YouTube. Ya tenemos lista la información que le vamos a presentar el día de hoy. Estas, estas son las noticias. Iniciamos este segmento informativo con noticias importantes, noticias pues mire, como esta, que Canadá puede aumentar las exportaciones de petróleo y gas en el 2022, pues esto para ayudar a la seguridad energética mundial. ¿De qué le estoy hablando? Le explico. Canadá tiene la capacidad de aumentar las exportaciones de petróleo y gas hasta en 300.000 barriles por día en el 2022, puesto para ayudar a mejorar la seguridad energética mundial tras la invasión de Rusia a Ucrania. Así lo dijo el ministro de Recursos, Jonathan Wilkinson. Wilkinson estuvo en París para una reunión en la sede de la Agencia Internacional de Energías, donde Estados Unidos y sus aliados discutieron reformas y algunas formas de ayudar también a calmar la volatilidad de los mercados petroleros. Canadá, el cuarto mayor productor de crudo del mundo, desea ayudar a fortalecer la seguridad energética a largo plazo, ya que los países que anteriormente dependían del petróleo y gas rusos buscan reemplazos en medio de las sanciones destinadas a castigar a Rusia. Wilkinson afirmó también que Canadá podría aumentar las exportaciones de petróleo hasta en 200.000 barriles y las exportaciones de gas natural hasta en 100.000 barriles de petróleo equivalente por día este año en respuesta a las solicitudes de los aliados para abordar escasez de suministro. También asistió a una reunión para discutir cómo los países miembros de la AIE pueden trabajar juntos para garantizar la disponibilidad de los minerales críticos necesarios para la transición energética de los cuales Canadá tiene abundantes suministros. Actualmente, Canadá exporta alrededor de 4 millones de barriles diarios de petróleo a Estados Unidos, una pequeña parte de los cuales se exporta al extranjero. Nos trasladamos hasta la Colombia británica, básicamente vámonos hasta Vancouver. Y es que hay malas noticias para los usuarios del transporte público en aquella región. Las tarifas de tránsito de Metro Vancouver subirán de un 2.3% el 1 de julio. Erika Molina nos tiene el reporte. El costo de tomar el transporte público en Metro Vancouver aumentará una vez más el 1 de julio. La Junta Directiva de TransLink aprobó el aumento de la tarifa del 2.3% en su reunión mensual este jueves. Christine Decree, directora financiera de TransLink, informó que esto significa que según la zona que se use, las tarifas en efectivo para adultos aumentarán de 5 a 15 centavos y los productos de pases mensuales para adultos aumentarán de 2.30 a 4.15. Este será el segundo año consecutivo en que TransLink alzará las tarifas de un 2.3% y el último aumento entrará en vigencia el 1 de julio del 2022. TransLink originalmente había planeado aumentar las tarifas en un 4.1% en 2020 y en un 4.6% en 2021, antes de la llegada de la pandemia del COVID-19. El aumento de tarifas en 2020 se eliminó y TransLink acordó limitar los aumentos futuros al 2.3% hasta el 2024, como parte del acuerdo de reinicio seguro con el gobierno provincial, que hizo que la agencia obtuviera 644 millones en fondos de emergencia por la pandemia. Para 2021, en su conjunto, el número de pasajeros aumentó un 2.3% a 31 millones de viajes, mientras que los ingresos aumentaron un 7.3% a 414 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de que el impuesto sobre el combustible, el impuesto sobre el estacionamiento y los cargos por costos de desarrollo generaron más ingresos de lo esperado, TransLink aún tuvo 8 millones por debajo del presupuesto el año pasado. El gobierno federal anunció 750 millones en fondos nacionales para cubrir el déficit de ingresos de tránsito en febrero. Y la Junta escuchó que TransLink todavía estaba en conversaciones con el gobierno provincial sobre cuánto ese dinero llegaría a Metro Vancouver. Erika Molina, CLC Noticias. Vamos ahora a la provincia de Ontario, donde el primer ministro Doug Ford está diciendo que Ontario se está preparando para manejar un aumento de casos COVID-19 y hospitalizaciones. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, como le comentaba, informa que la provincia está preparada para un aumento de los casos y hospitalizaciones de COVID-19, si así fuera el caso, pero aún dice que reintroducirá algunas medidas de salud pública para responder. La provincia reportó 667 personas en el hospital con COVID-19 el viernes. El segundo día consecutivo de ese número ha aumentado. Ontario también informa de 2,761 nuevos casos de COVID, pero el principal médico de la provincia ha dicho que es probable que el número real sea 10 veces mayor que el registro diario, ya que el acceso a las pruebas PCR está restringido. Otro indicador que los expertos en salud publican están utilizando para rastrear las actividades de COVID-19 son los datos de aguas residuales, y eso sugiere que los casos han ido en aumento desde principios hasta mediados de marzo. La ministra de Salud, Christine Elliott, está diciendo que esto no es preponderante porque el director médico de salud predijo que la actividad aumentaría a medida que se relajaran las restricciones. Ford, por su parte, dice que Ontario está bien posicionado para lidiar con el aumento de casos debido a una sólida capacidad hospitalaria, la disponibilidad de tratamientos antivirales y la alta tasa de vacunación de la provincia. El viernes se informaron 15 muertes más por COVID-19. Casi el 90% de los residentes mayores de cinco años tiene al menos una dosis de la vacuna COVID-19 y el 86.4% tiene al menos dos. Vamos ahora a Mississauga, Ontario. Continuamos en la misma provincia y es que un hombre de 25 años fue encontrado muerto dentro de un automóvil luego de que terminó en el lago Ontario desde un bote en Mississauga. La policía dijo que los agentes fueron llamados al área de lanzamiento de botes en el Lakefront Promenade, cerca de Lakeshore Road East, alrededor de las tres de la madrugada. El alguacil Akil Muken dijo que debido a la llamada nocturna, los agentes no tenían suficiente luz para localizar el vehículo. En las horas del día de la mañana del miércoles, la unidad marina llegó a los buzos y entraron al agua. Muken también dijo que había poca visibilidad bajo el agua y que el buzo solo podría ver unas seis pulgadas enfrente de ellos. El buzo pudo ubicar el sedán a unos ocho o diez pies de profundidad en el agua, pero no pudo ver el interior del vehículo. En una actualización después, justo antes de la 1PM, pues la policía de Peel dijo que un hombre de 25 años fue encontrado muerto dentro del automóvil. Se cree que un segundo ocupante salió del vehículo de alguna manera, ya sea que el automóvil estuviera a punto de entrar o que había entrado en el interior. Más tarde, la policía confirmó que un segundo hombre, exactamente, era evaluado en un hospital local. Vamos ahora a la provincia de Alberta. También allá hay información. Y es que un hombre de 25 años de Stony Plain, Alberta, enfrenta cargos en una relación con una supuesta operación de una pistola impresa en tercera dimensión. Recuerda usted el caso, aquí se lo presentamos. Esto fue descubierto a través de una investigación conjunta de Alberta y el RCMP y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. En un comunicado de prensa emitido el miércoles por el RCMP, dijo que la investigación comenzó cuando los agentes del CBSA interceptaron un paquete que venía de China y que contenía un componente prohibido para un arma de fuego. El paquete fue interceptado en el Centro de Correo Internacional de Vancouver el 18 de febrero. Una investigación llevó a la policía a ejecutar una orden de registro en una casa en el condado de Parkland el 8 de marzo, donde los agentes incautaron tres armas de fuego impresas en tercera dimensión. La policía dijo que una de las armas de fuego estaba cargada. El RCMP, por su parte, dijo que los agentes también incautaron una serie de pistolas impresas en 3D parcialmente completadas. Varias revistas de armas de fuego completamente con municiones y también una impresora 3D, un agresor de armas de fuego y dinero falso. Vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos, volvemos de inmediato. Quédese. Porque el estar informado es vital. Canada Latin Channel te presenta la mejor información de Canadá en tu idioma. Seguridad, inmigración y todo aquello que importa en la comunidad hispana. Presentado por Héctor Chaparro, la experiencia en la información, quien te trae lo más destacado que se genera a lo largo y ancho del país. Si quieres mantenerte informado, recuerda, Canada Latin Channel, información en tu idioma. Qué bueno que continúa con nosotros. Mire, es viernes, viernes de la sección de negocios, tecnología e innovación. Marisabel Rojas nos presenta aquí su ya gustada sección. La carrera por el hidrógeno verde en América Latina rumbo a la descarbonización. El hidrógeno verde avanza en América Latina, donde varios países impulsan el desarrollo de este energético y buscan llevarlo también a otros destinos. En América Latina, varios países ya tienen el ojo puesto en el desarrollo de una industria de hidrógeno verde y entre la necesidad de una transición energética y la descarbonización de las economías han empezado a trazar sus hojas de ruta. Algunos van más aventajados que otros, pero lo cierto es que la mayoría están en el inicio de la carrera. De acuerdo con el último informe, se estima que en el 2025 el mercado de este combustible limpio alcance los 2.940 millones de dólares. Chile, Argentina, Perú, Colombia y Costa Rica aspiran a ser líderes del mercado mundial de hidrógeno verde no solo para su producción, ya que también buscan ser exportadores a Europa, Asia y algunos de estos países hasta plantean alianzas entre ellos. La primera edición de Meraverse Fashion Week. La plataforma Decentral está cenebrando la primera Meraverse Fashion Week de la historia que inició esta semana desde el 22 de marzo y va hasta este domingo 27. Cada vez son más las propuestas del mundo de la moda que se limitan al mundo virtual, hasta el punto de hacernos creer que podría llegar en un momento a que este sea el único escaparate que funcionará en el futuro. Ya hemos visto desfiles, colecciones, lanzamientos basados en los NFTs, pero ahora llega el que se convertirá en el evento virtual más grande de la moda hasta el momento, la primera Meraverse Fashion Week. La precursora de este gran evento es Decentral, una plataforma de realidad virtual y con este evento 100% virtual llevan cuatro días de desfiles y exhibiciones, tiendas emergentes, fiestas posteriores y experiencias inmersivas en una semana. Los asistentes a la Meraverse Fashion Week tendrán una oportunidad de ver las presentaciones de la pasarela, interactuar con otros espectadores e incluso comprar las prendas y accesorios virtuales para sus avatars online. YouTube agregó cinco nuevas funciones para los directos. La plataforma de Google no se quiere quedar atrás en la competencia de streamers, por lo que añadió varias herramientas que podrán ser aprovechadas por los creadores de contenido. Las nuevas herramientas fueron anunciadas por Creator Insider, los cuales podrán sonar para algunos muy similares a las que hay en TikTok y Twitch. Se trata de una función que permitirá a los streamers tener invitados en su directo. Estos podrán acceder desde su dispositivo móvil a través de un enlace de invitado. Cuando ambos estén conectados, las pantallas se dividen por la mitad para cada una de las personas. Lo informó Paraceles en Noticias, María Isabel Rópez. Vamos ahora a más información. ¿Se acuerda usted de los líderes del Freedom Convoy que fueron detenidos? Pues, ¿qué cree? Enfrentan nuevos cargos los tres detenidos. Le explico. La corona ha presentado más cargos contra tres líderes clave del llamado Freedom Convoy. Tamara Lynch, Chris Barber y Pat King comparecieron ante el tribunal virtualmente el jueves, poco más de un mes después de que terminara la ocupación de la Semana del Centro de Ottawa. Lynch estuvo detrás de una campaña de GoFundMe, ahora detenida, que recaudó más de 10 millones de dólares para apoyar a las protestas de Ottawa. Fue arrestada el 17 de febrero, usted lo recuerda, y se le negó la libertad bajo fianza. Pero luego salió de la cárcel el 7 de marzo, pues con la condición de que abandonara Ottawa dentro de las 24 horas. Se abstuviera de usar redes sociales y no tuviera contacto con ciertos coorganizadores. Por su parte, Chris Barber, otro organizador clave, fue arrestado al mismo tiempo que Lynch, pero liberado un día después en condiciones similares. Hasta ahora, Barber enfrenta cargos que incluían asesoramiento para realizar mal comportamiento, asesoramiento para desobedecer una orden judicial y asesoramiento para obstruir a la policía. Lynch acaba de ser acusado también de asesoramiento para cometer mal comportamiento. Sin embargo, el jueves, la corona presentó nueva información de la policía de Ottawa, que presentó seis cargos para cada uno, para Barber y para Lynch. En la Corte de Justicia de Ontario, la abogada defensora de Barber y Lynch, Diana Margus, dijo que le gustaría revisar la nueva información y los cargos con sus clientes. Lynch y Barber están programados para comparecer ante el tribunal el próximo mes de abril. Magus también informó que le gustaría tener una revisión de la fianza para modificar las condiciones de las prohibiciones de las redes sociales de Lynch. Sin embargo, la corona dijo que respondería a la Corte decidir si tiene jurisdicción para revisar más a fondo estas condiciones. Por su parte, King, uno de los residentes de Alberta, uno de los líderes más vocales de la ocupación de tres semanas, enfrentaba también cuatro cargos derivados del arresto del 8 de febrero, que transmitió en vivo a miles de espectadores. La Corte escuchó el jueves también que ahora enfrenta nuevos cargos adicionales, lo que eleva a un total de diez. Dos cargos de intimidación, dos cargos también de obstruir a la policía, uno más de desobedecer una orden judicial, un cargo de intimidación de consejería. King ahora también figura como coacusado con Tyson George Billings, a quien fue arrestado por cargos similares el fin de semana que la policía finalmente eliminó la ocupación. Vayamos ahora a dar un vistazo a lo que está ocurriendo en el mundo. Objetivo que Europa deje de depender energéticamente de Moscú. Estados Unidos suministrará gas licuado adicional para sustituir el gas ruso. Kiev acusa a Moscú de llevarse por la fuerza a más de 400.000 civiles a Rusia. El Kremlin asegura que se fueron voluntariamente. Diez amenazas de bomba en tan solo dos semanas. Es el precio que paga actualmente la aerolínea Air Serbia por mantener activos sus vuelos a Moscú. Corea del Norte difunde un vídeo en el que Kim Jong-un preside el lanzamiento del misil que se acercó a la costa japonesa. Este 24 de marzo, Argentina celebró el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esta fecha conmemora a las más de 30.000 víctimas de la última dictadura. Más información. Esta vez vamos a ver qué está ocurriendo entre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y es que también ha habido más bombardeos. Esto no ha cesado. Mientras prosiguen los bombardeos rusos en zonas habitadas, al menos cuatro civiles han muerto por el impacto de un proyectil contra un centro médico en la ciudad de Kharkov. Un mes y un día después del comienzo de la invasión de Ucrania, el ejército ruso continúa bombardeando zonas residenciales. Estas imágenes corresponden a Kharkov, donde al menos cuatro civiles han muerto por el lanzamiento de un misil contra un centro médico, según la policía local. Las bombas también han caído en las afueras de Kiev, donde las tropas ucranianas aseguran haber recuperado terreno. Los vecinos han podido comprobar el resultado del ataque a la luz del día. No hemos visto nada porque estaba oscuro. Escuché un avión y luego una explosión. Conseguimos escondernos en el sótano. Cuando salimos vimos daños por todas partes. En Chernígov, las autoridades han retirado proyectiles caídos sin explotar. Mientras, Rusia reconocía la muerte de 1.351 soldados desde el inicio de la ofensiva y más de 3.800 heridos. El portavoz del Kremlin ha asegurado que proporcionar armas a Ucrania es un error que solo prolongará el conflicto. Y el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, acusaba a Occidente de declararle a su país una guerra híbrida total, que no ha logrado aislarlo. 300 personas murieron en el ataque de la semana pasada contra el Teatro de Mariupol, de acuerdo con el último balance de las autoridades locales. En el edificio se llegaron a refugiar de los bombardeos unas 1.300. Decenas de miles han conseguido huir de la ciudad asediada durante la última semana. 100.000 permanecen atrapadas en ella sin agua, comida ni electricidad. Vamos a más información internacional. Los aliados del G7 están promoviendo también nuevas sanciones. Los aliados occidentales prometen nuevas sanciones y ayuda humanitaria en respuesta a la guerra en Ucrania. Los países del G7 y de la Unión Europea reunidos en Bruselas han tomado medidas para limitar la capacidad del Kremlin de sortear las sanciones. Entre otras cosas, los líderes internacionales acordaron restringir las transacciones de oro del Banco Central de Rusia. La declaración conjunta de los líderes del G7 confirma su unidad y condena de los ataques contra el pueblo ucraniano, pidiendo un proceso de investigación por crímenes de guerra. Los asedios, dicen, son inaceptables y exigen a Rusia que facilite vías de acceso seguras, así como la entrega de ayuda humanitaria. Como G7 también pedimos a otros países que contribuyan con medidas de apoyo y ayuda humanitaria, ha dicho el canciller alemán Olaf Scholz. Europa está arrimando el hombro, pero realmente necesitamos un esfuerzo global. Como naciones industrializadas líderes, consideramos que es nuestro deber acoger a los refugiados de Ucrania y protegerlos. Todos los países del G7 ven este deber y quieren estar a la altura. También pedimos a otros países que acojan a los refugiados de guerra. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado más ayuda humanitaria para Ucrania y nuevas sanciones a Rusia, aunque reconoce que tienen un precio. Con respecto a la escasez de alimentos, efectivamente hemos hablado de ello y va a ser real. El precio de estas sanciones no solo se impone a Rusia, sino también a muchísimos países, incluidos los europeos y también nuestro país. Mientras la ONU exigía a Rusia el fin inmediato de la guerra en Ucrania en una nueva resolución de la Asamblea General, adoptada por mayoría de 140 votos. 38 miembros se abstuvieron y 5 votaron en contra, entre ellos Rusia, Siria y Corea del Norte. Una segunda resolución histórica tras la del pasado 2 de marzo, pero no vinculante. Vamos a más información. Recuerda usted que le presentamos información sobre los pasaportes. Service Canada está al límite de sus trámites, porque la gente, ahora que las restricciones de viaje se han abierto nuevamente, el cúmulo de personas que quieren hacer trámites en este sentido se ha visto rebasado. Pero le explico exactamente de lo que le estoy hablando. Los canadienses ansiosos por viajar hacia el extranjero, pues se están enfrentando tiempos de espera para obtener pasaportes debido al aumento de las solicitudes. Según Empleo y Desarrollo Social de Canadá, el tiempo de procesamiento de un pasaporte es de 5 días hábiles para quienes lo solicitan en persona y de 17 días hábiles para quienes lo solicitan por correo electrónico. Con la reanudación de los viajes, Service Canada está experimentando un aumento en las solicitudes de pasaportes en todo el país. Se da prioridad para las citas de personas que tienen necesidad de viajes inmediatas en función de su fecha de viaje, así lo dijo Maja Stevnakova, portavoz de Empleo y Desarrollo Social de Canadá. Según el departamento, se han emitido 1.2 millones de pasaportes desde principios de abril del 2021, en comparación con los 363.000 emitidos desde abril del 2020. Hasta finales de marzo del 2021, ambas cifras aún están lejos de los niveles previos a la pandemia, cuando Service Canada procesó 2.3 millones de pasaportes entre abril del 2019 y marzo del 2020. Vamos ahora a la provincia de Alberta. Básicamente vamos a Edmonton. Y es que un tiroteo fatal en el que participó un oficial bajo investigación fue en el cruce de una estación del tren. Le explico. El equipo de respuesta de incidentes graves de Alberta, conocido como ASIRT, o Asuntos Internos Sería, para investigar una balacera que dejó una persona muerta en el que participó un oficial de policía cerca de un cruce de estación de tren en el centro de Edmonton el viernes por la mañana. El tiroteo ocurrió en el área de la 95 Street, al norte de la 105 Avenida. El servicio de policía de Edmonton informó que alrededor de las 6.30 de la madrugada, los oficiales vieron a un sospechoso en el área de la 103A Avenue y 96 Street, con lo que parecía ser un arma de fuego en sus manos. Se llamó a oficiales tácticos y caninos para contener el área por seguridad pública, mientras la policía mantenía contacto visual con el sospechoso. La policía informó que el sujeto huyó, se dirigió hacia las vías del tren ligero a lo largo de la 95 Street y 105 Avenida. Se produjo un enfrentamiento y la policía disparó sus armas. El sospechoso fue tratado en la escena, llevado al hospital cuando murió a causa de sus lesiones. Cualquier persona que tenga información sobre este tiroteo o que haya presenciado esto, pues están instando a que se comunique con los investigadores al 780-644-1483. Vamos ahora a Saskatoon, a Saskatchewan, a la provincia de Saskatchewan, básicamente. Y es que hubo un espectáculo, pues se presenció, pudieron presenciar algunas personas allá, le explico. Según un sitio web administrado por la Sociedad Estadounidense de Meteoros, 13 personas informaron haber visto una luz brillante, algunas tan lejos como Dakota del Norte. El sitio web cree que el meteorito pudo haber aterrizado al este de Humboldt, Saskatchewan. Un profesor de astronomía de la Universidad de Regina dice que, a pesar del brillo del meteoro o del meteorito, pues probablemente tenía un metro de largo y no era particularmente exótico. Así lo dice. Es muy difícil precisar exactamente dónde aterrizó el meteorito. Sin embargo, si una persona afortunada y bien informada logra encontrarlo, en el suelo podría ser muy valioso, especialmente si lo encuentra temprano. Expertos dicen que científicamente los que acaban de caer son los más interesantes porque no han sido tan contaminados por la tierra. Científicos también han dicho que Saskatchewan es generalmente un buen lugar para buscar meteoros, ya que la provincia tiene una gran cantidad de terrenos llanos y vacíos. ¡Gracias!